En Escuela Homeópatas Puros te invitamos a conocer nuestras aulas virtuales, mientras regresamos a las clases presenciales. Te recordamos que tenemos nuestro inicio de clases en enero, mayo y septiembre. Escuela Homeópatas Puros te invita a formar parte de la mejor familia homeopática del occidente. ¡Inscríbete! Hola, ¿qué tal amigo o amiga que te gustan nuestras videocharlas? Hoy tenemos un tema sumamente interesante para ti. Y estamos estrenando Zed y déjame decirte que en este mes tenemos aniversario de videocharlas. Exactamente. Hablando de... No ando enamorado, pero es para entrar en materia del medicamento de esta vez. Ah, muy bien doctor, muy bien. Me desestabilizó tantito y yo dije... ¿Qué vales? ¿Qué vales? ¿Qué vales? ¿Qué? A ver, avísenme, avísenme. Exactamente. Bueno, muy bien. Fíjense que hoy cumplimos ¿cuántos años doctor? ¿Cuatro? Cuatro años, exactamente. Cuatro años transmitiendo las videocharlas y veintitrés o veinticuatro años con la licenciatura en homeopatía. Ok. Y claro está, en febrero pues cumplimos los cuarenta años de aniversario globales de la escuela. Entonces ya estamos viejitos doctor. Exacto. Ya hace un rato, un rato de carrera, un rato de trayectoria ¿no? Y siempre sumando pues, trayendo la homeopatía a todos los rincones. Al principio de la ciudad de Guadalajara y después de todo el occidente y pues ya vamos en toda la república doctor. Y en una de esas empezamos con toda Latinoamérica también. Sí, claro que sí, claro que sí. Déjeme decirle que aprovechando que estamos en este mes de festejos de aniversario de las videocharlas, para festejar nuestro cuarto año, los vamos a invitar, vamos a invitar, vamos a que sean de aquí de Guadalajara y que nos quieran acompañar el dieciocho de septiembre. Ajá. Claro a las ocho de la noche, vamos a estar desde antes siete de la noche. En el DC Cactus. Ajá. Que después les vamos a pasar la dirección, ¿está por Madero? No. Está por... Pedro Moreno. Por Pedro Moreno, ya después les pasaremos la dirección y les vamos a regalar, vamos a invitar a diez de ustedes para que nos acompañen en esa cena de transmisión. Ok. ¿Le parece? Claro que sí. El tema de ese día del dieciocho de septiembre es pregúntame lo que quieras segunda parte. Ok. Entonces vamos a ir a platicar, conversar de homeopatía y divertirnos y convivir con nuestro auditorio. Muy bien, perfecto. Me parece bien. Para que estén ahí atentos y ahorita que al señor productor se le ocurra la dinámica para ver cómo le vamos a hacer para invitar a esas diez personas. Ok. ¿No? A que nos acompañen a cenar ahí al DC Cactus. Exactamente. ¿Sale? Sí, claro que sí. Claro que sí. Y también decirle a todo nuestro auditorio, bueno, antes que nada, buenas noches para todos los que ya se están empezando a conectar. Gracias por su preferencia y gracias por pasar este ratito junto con nosotros. Permitirnos llegar hasta allá, hasta donde están, en la comodidad de sus casas, tal vez algunos en sus oficinas todavía. Para poder hablar un poquito acerca pues de este tema apasionante que a todos nos mueve y que es el uso de la homeopatía, pero de la buena homeopatía, como debe de ser. Así que en un ratito más estaremos leyendo ya sus mensajes y comentarles que tenemos la tarifa de nuestro libro de las videocharlas el día de hoy para que se anoten con sus mensajes. ¿De acuerdo? Y al ratito nos dirá al señor productor quién es el afortunado de esta semana. El de la semana pasada se fue a la Ciudad de México. Ah, muy bien. Se fue a la Ciudad de México por ahí en el área de Tlatelolco. ¿No? Entonces está a punto de llegar. Tal vez en el próximo lunes ya tengamos su video y podamos compartir con todo el auditorio. Así que muy buenas noches a todos. Buenas noches también a nuestro señor productor, el señor Raúl, que hoy está en las tres partes. En cámara, en audio, en video. Está en la consola. Porque nos cambió de sedia. ¡Ay, coca! Exactamente. Nos trajo aquí a la playita. Estamos en la playa y con la Resolana, ¿no? Ahorita vamos a empezar a sudar. Exactamente. A ver si alguien ve el de los cocos que pase para que le hable, ¿no? Para que nos lo mande. Para que nos lo mande. O el de los camarones embarazados. Al de las brochetas. Las brochetas de camarones. Exacto. Que nos lo manden. Aquí lo vamos a ocupar ahorita un ratito. ¿De acuerdo? Bien, pues, hoy el doctor Javier preparó para todos nosotros un tema muy, muy importante. Uno de nuestros principales policrestos. Yo creo que no hay semana que no prescribamos este medicamento. O, pues, no sé, en más de una o dos ocasiones. Yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, y estoy 100% segurísimo, que el primer medicamento del que abusamos y lo prescribimos casi para lo que sea es Arnica. Exacto. Y luego le sigue. Este de hoy. Ignatiamara. Exactamente. Díganme quién no ha estado enamorado, díganme quién no ha hecho berrinche por un amor, díganme quién no se ha desilusionado de alguien, díganme quién no ha perdido un amor. Exactamente. Así es. Entonces, este, yo creo que es pan nuestro de cada vida. Exacto. De cada día. Y ya empecé, déjame, doy mi tomita. Exactamente. Bien, hoy vamos a hablar de Ignatiamara, como dice el doctor Javier, ¿no? Y vamos empezando, platicando acerca de que, dice la materia médica que Ignatiamara, junto con Natrum Muriaticum y Fosforic Acidum, es esta triada de medicamentos, podríamos decirlo, que son los medicamentos para los males de amor, para las penas y para decepciones y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Estos tres son los, son los principales. Sí, de hecho, déjame decirte que Ignatiamara, en medicamentos complementarios, tiene una síntesis, tiene una, ¿qué? Como narrativa, vamos a decirlo así, ¿qué te dice? Ajá. Natrum Muriaticum. Ajá. Ajá. Que recorra algo, me dice el señor productor. ¿El libro, señor productor? Sí. Ok. Ok. Ah, ok. ¿Ahí? Ahí está. Es que me hace señas y raras, y yo digo, pues qué, sí, la tuya, tú también, órale. Ok. Ay, no, mejor pásame el whisky, sale bien, ¿no? Está bien, doctor, está bien. Ok, ahí está. Ahí está. Ok. Eh, en ese tema de los complementarios, ¿no? Viene esta narrativa, dice, Natrum Muriaticum es el crónico de Ignatia. Ajá. Cuando lleguemos a cometer un error en la prescripción, porque puede llegar a suceder, y ahorita quiero profundizar, porque de verdad yo creo que podríamos hacer unas cinco fáciles, unas cinco videocharlas de Ignatia, o sea, porque es uno de los medicamentos más amplios, tiene más de 51 puntos. Exacto. Más de 50 puntos, ¿no? Yo creo que también es llegándole a sulfur. Ok. ¿No? Llegándole a sulfur en cuestión de información. Sí. O síntomas, ¿no? Síntomas. Cóculos. Vamos a necesitar Cóculos cuando nos hayamos equivocado en la prescripción de Ignatia, o cuando hayamos recetado Ignatia y hayamos generado una depresión en nuestro paciente. Si nosotros queremos tratar esa depresión, deberíamos comenzar con Cóculos si prescribimos Ignatia antes. Ok. ¿Cómo la ven? Muy bien. No, esa es la recomendación del señor Viñosky. Ok. ¿No? O sea, como aquí el señor europeo nos dice que efectivamente los medicamentos para trastornos por pena, o sea, que sería Ignatia, Natrumur y Nitricum Acidum. Fosfórico. Fosfórico Acidum. Fosfórico Acidum son los más comunes. Es correcto. Son los más comunes, pero hay sus diferencias que lo vamos a ir viendo conforme vayamos comenzando con nuestra videocharla. Si hoy me ven así como un poquito más, es el calor. Ok. El sol me mata. Está fuerte, está fuerte. Está fuerte. Bien, pero vamos a salir, vamos a salir bien librados de esta. Bien, de estos tres medicamentos que estaba comentando ahorita el doctor Javier, a Ignatia se le reconoce por ese estado de histeria dentro de la pena y por ese reflejo exagerado, vamos a decirlo así. Así es como se le reconoce. Fosfórico, o más bien Natrum Muriaticum, ya pasó por esa parte, ya está en la parte del resentimiento donde es más callado, más cerrado, donde no quiere mostrar que fue herido o que aún sigue herido. Y Fosfórico Acid ya está todavía varios pasos más adelante, o mucho más adelante, ya totalmente desgastado física y mentalmente por esa pena que sufrió o por ese conjunto de penas que sufrió, ¿no? De ahí este conocimiento que tenemos de que Ignatia normalmente en una pena es el medicamento más agudo, es el medicamento de inicio, podríamos decirlo así. Es el primer pasito, vamos a decirlo así. Aprovechando, déjeme aventar ese suspiro, como ya lo había dicho en alguna otra videocharla, para mí el, se me acordó de otra cosa, fíjate que estamos con Magno, tú sabes que Magno es muy serio, muy muy serio, entonces no sé, a alguien se le escapó un suspiro y Magno voltea, estaba mi esposa, ¿no? y voltea con nosotros y nos dice, ay me da pena, no te preocupes, si sabes que es un pedo, y yo pues como un gasecito y ya me dice, no, es un suspiro de un culo enamorado. Ok. Entonces, suspirí y me acordé, perdón. Ok. Es lo mismo, es lo mismo. En teoría, en teoría, fíjense, ¿qué es lo que puede suceder? Ya hemos avanzado tanto, tanto, tanto en el cortejo, vamos a decirlo así, a lo mejor, yo estoy suponiendo que hace 200 años arreglaban los matrimonios, te decían con quién y cómo te tenías que casar y las familias llegaban a un arreglo, creo, ¿no? No todas las familias, pero algunas sí, ¿no? De hecho, Hahnemann en sus enfermedades crónicas hace una narrativa sobre una esposa que todas sus enfermedades comienzan cuando se casan. Ok. ¿No? Este medicamento, toda, toda, toda su enfermedad comienza con una pena. Puede ser una pena silenciosa o puede ser una pena berrinchuda, digo yo. Ajá. Este medicamento es el que no se termina con la, es más, hablando de la casa de los famosos, vamos a decirlo así, hubo, eh, tuvo una discusión, el, eh, Nico, Nico, ah, es que déjame acuerdo cómo se llamaba la muchacha, Wendy, tuvieron una discusión. Ajá. Este se enoja y le da un golpe muy fuerte a la puerta, ¿no? Que de hecho se lesiona la mano y ella anda ahí con la mano lesionada. Ok. Esa conducta es de Ignatia. Ok. Ignatia, cuando tiene este tipo de corajes o de decepciones o de pérdidas, va a reaccionar violentamente quebrando y arrojando objetos. Ok. ¿No? Yo creo que así comienza la chancla voladora, ¿no? Sí, exacto. O todas esas escenas que de repente vemos, como dices tú, en novelas, en películas, ¿no? Donde hombre o mujer tienen ese momento de decepción, ese momento de pena y todo lo que tienen encima o cerca lo avientan, lo tiran al piso, exactamente, ¿no? Esa conducta irritable, vamos a decirlo así, es de este medicamento. Conforme vayamos avanzando, explicando las diferentes etapas, ¿no? En las que puede recaer este medicamento, ¿no? Porque también es para, o sea, pérdidas. Cuando nosotros decimos pérdidas, diríamos, eh, o sea, ahorita, ahorita, yo conozco gente que le llora más a su perrito que a un familiar. Ok. Y pues también es un trastorno por pena. Claro. ¿No? Ajá. A su camioneta, doctor. Ok. Porque se la robaron o porque... Porque se la robaron o porque la choca. Ajá. Y es pérdida total. Ajá. Y pierde su camioneta. Ajá. ¿No? Y genera este llanto por esta pérdida del objeto, vamos a decirlo así. Exacto. Como por esta objetofilia. Exacto. Qué bueno que yo tengo un cochecito en una camioneta. Ajá, 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 ajá. Ajá, ajá, ajá. Ajá, ajá, ajá. Así sí me valoró. No, pero bueno, ¿cómo sería con nosotros? A lo mejor perder el estuche de diagnóstico, doctor. Ok. ¿Vale una lana el estuche de diagnóstico, no? Sí, sí, sí. Claro. No, una lana, una lanota. Ajá, ajá, ajá. ¿No? ¿Qué sería? ¿La computadora? Sí, exacto. ¿El celular? No sé, ¿no? Sí, 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 una herramienta de trabajo muy, muy importante. Bien, Ignatia tiene muchos desórdenes a nivel particular, tiene muchos síntomas que no nada más estos trastornos por pena o estas cuestiones emocionales lo definen, tiene síntomas particulares muy, muy específicos que nos llevan a su prescripción, pero básicamente la gran mayoría está en la esfera neurológica, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso o gran parte del sistema nervioso está asociado obviamente con Ignatia. Que también tiene detalles, de hecho tiene en el sistema digestivo, ¿no? Que es como, tiene evacuaciones como duras y secas, como bolitas, sobre todo pegado hacia las reglas. Ok. Y también tiene algunos detalles con las reglas, de hecho puede llegar a tener Ignatia, fíjense, es un dato que uno dice, ay, ¿cómo creen? ¿Prolapso, Ana? Ajá. Por esfuerzo de evacuaciones. Ajá. O sea, y uno no pensaría en Ignatia con un prolapso, o sea, a lo mejor dices, pues es sepia, ¿no? O algún otro, algún otro remedio, algún otro medicamento que sea un poquito más específico. Ajá. De hecho, fíjate que estuvimos viendo la semana pasada grafitis, y grafitis tiene calambres y una sensación como, como si le enterraran un cuchillo en el recto, ¿no? O como Nuxvómica, como si le encajaran una estaca en el recto, ¿no? Este medicamento tiene una sensación como si le estuviera, como si un objeto cortante de adentro hacia afuera le estuviera cortando. Ok. ¿Sí? Y ahorita vamos a hablar de la sensación del bolo alimenticio que es similar al de grafitis. Así es. ¿Cuál es la diferencia, no? Este es una sensación por inflamación, ¿no? Es esa sensación del bolo alimenticio, de la sensación de la bolita que me sube y me baja, ¿no? Ajá. En el esófago. Ajá. A diferencia del grafito, pues, ¿no? Y que no tiene las secreciones de grafitis. Ajá. Déjame decirte, aprovechando esto de la esfera mental, ¿no? Hace algunos años, yo tuve una paciente, ¿no? Que la razón de la consulta era que se desvanecía en el trabajo. Ok. O se vomitaba. Ok. Entonces, yo le preguntaba, ¿y por qué te desvaneces? Y me dice, yo le echo la culpa a que me tomé, me tomé un té de manzanilla. Y, vamos, los reto, los reto a que busquen la palabra manzanilla en la descripción de Ignatia con Viñosky. No recuerdo el punto, pero hace una mención. Ajá. Tanto similar como los berrinches de chamomilla, de camomila y todo este rollo. Pero Ignatia es uno de los medicamentos que cuando tiene un exceso de té, se desvanece. Ok. O sea, a mí me sorprendió, ¿no? Porque buscas, buscas en, ¿qué es? En general es comidas y bebidas, ¿no? Agrava con el té o por bebidas calientes, cosas así. Y te marca Ignatia. Ok. Ignatia Mara, ¿no? O este desvanecimiento por el consumo del té. Ok. Y se vomitaba cuando veía a una persona. Ok. Así, vomitar, vomitar. O sea, no, no, ay, la vomito, no. Sí, 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 sí. Ok. Y le dije, ¿desde cuándo? Desde que me terminó. Ok. Ella y el novio trabajaban en la misma empresa. Ajá. Entonces se tenían que ver, pues, todos los días. Claro. Pero esta, cada vez que lo veía literal, lo vomitaba. O sea, literal. Literal, ¿no? Ajá. O sea, nosotros hemos oído hablar esa frase muy famosa que decimos, es que lo vomito. Ajá. O sea, que nos referimos, un mexicano cuando dice lo vomito es, me cae mal. Sí, exacto. No lo puedo ver, no lo tolero. Ajá. Etcétera, 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 ¿no? Pero, esta paciente, literal, lo llevó, somatizó su pensamiento y literal lo vomita. Ok. O sea, literal vomitaba cuando lo veía. Ajá. Literal, ¿no? Entonces tiene esta, esta, es tanta su desilusión, es tanto su dolor, ¿no? Su, su pérdida emocional, vamos a decirlo así. Ajá. Que, que lo lleva a tener síntomas físicos. Ok. Síntomas físicos. Y llega a tener también sensaciones, vamos, como tanto, como Natrum Moore como Ignatia, pueden llegar a tener lúmbagos o lumbalgias, dolores musculares en la espalda, en la espalda baja. Ajá. En las piernas o en los brazos. Ignatia tiene una sensación de entumecimiento de los, de los dedos de las manos, o de los brazos, ¿no? Que, o sea, dependiendo, puede ser el brazo derecho, el brazo izquierdo, pero ¿qué es lo que nosotros sentimos cuando sentimos que el brazo izquierdo se nos empieza a entumir? ¿Qué es lo que sentimos o de qué sospechamos? No, perdón, perdón, ¿qué es lo que pensamos? Ajá. Sí, que hay un problema en el corazón. Ah, mejor esto. Ajá. Me estoy muriendo. Cálmese. Ay, eso no avisa, cálmese. Exacto. ¿No? Yo no sé tú, yo espero que no y yo espero que nadie, pero sé que estoy mintiendo. Ajá. Pero yo espero que nadie, nadie en el auditorio haya sufrido lo siguiente. Dicen que ni todo el amor, ni todo el dinero. Ni todo el amor, ni todo el dinero. Dicta el dicho. Dicta el dicho. Ajá. ¿No? Como la canasta de los huevos. No te lleves todos los huevos en la misma canasta porque si se te cae y se te van a quebrar todos. Mejor distribúyelos, distribúyelos. Correcto. Pero, ¿cómo? ¿Cómo? Si dicen que en el corazón no se manda. O sea, este medicamento tiene algo en la mirada. Te dice que tiene algo en la mirada. O sea, cuando este medicamento o las personas que necesitan tomarse Ignatia es la chiquilla de los ojos tristes. Ok. ¿Por qué? Porque te va a voltear a ver y te va a ver con borregos, que diga, con ojos de borreo. Ok. ¿Cuándo decimos que son, me estás viendo con ojos de borreo? Pues será cuando estás enamorado. Sí. Sí, cuando estás enamorado. Uno de los principales problemas de Ignatia, yo creo, es que es demasiado romántico e idealista. ¿No? Principalmente eso. Principalmente romántico e idealista. Ahora, yo te pregunto, ¿tú crees que nosotros nos enamoramos igual a los 17 años que a los 27? No, en definitiva no. ¿O a los 37? No, en definitiva son diferentes momentos. Ok, ¿por qué? Porque tenemos más química y tenemos más hormonas, hablando, ¿no? A esas edades que más maduritos, ¿no? Que más maduritos. Entonces, no, las hormonas son las que nos dominan en ese inter. Cuando Ignatia llega enamorarse de esta manera, tanto un hombre o una mujer que necesita tomar Ignatia, ¿no? Que necesita esta dosis para el corazón o para el amor no correspondido, ¿no? No, en la homeopatía yo creo que es el único sitio, es el único lugar donde tú puedes encontrar un medicamento para el mal de amores. Que de hecho tenemos una videocharla que se llama de esta manera. El mal de amores. Que la grabamos en febrero, pegadito el 14 de febrero, ¿no? Exactamente. Entonces, este medicamento ve a la persona que ama y la ve con borregos, que diga, con ojos de borrego a medio morir, ¿no? O sea, o con ojos de chiquilla triste, súper enamorada y le va a regalar un suspiro a esa belleza que Dios creó y que la está viviendo. Ok. Pero si no es correspondido o si no es correspondida. Exacto, ahí es donde viene después el problema. Ahí es donde empieza toda la patología de Ignatia. Y fíjate, yo creo, yo creo que Ignatia es una de las víctimas de estos negocios piramidales o de estos negocios fraudulentos. Porque las enamoran o los enamoran y luego los decepcionan y no nada más los decepcionan, los roban. Claro. ¿Sí? Y no porque sean ingenuos, sino porque creen que ellos no les harían daño y confían en la otra persona y se entregan al cielo. Correcto. Esa cuestión que decíamos del romanticismo y el idealismo, ¿no? Que acompaña normalmente a este medicamento. Exactamente. Entonces, ¿cómo sería en el ámbito laboral estas personas que necesitan este medicamento tan fabuloso y maravilloso? Ajá. Son apasionados. Y de hecho, de tan apasionados, los regañan en su trabajo. Ok. Los regañan en el trabajo. ¿Por qué? Porque esta pasión con la que están haciendo las cosas es desbordante y no miden algunas consecuencias. Ok. Entonces, les llaman la atención y les dicen, esto es despacito, ¿vale? Exacto. O sea, no llegues y... ¡No! Es sin desesperación, ¿no? Ajá. Es sin desesperación, despacito, tranquilo, no hay prisa, disfrútalo, gózalo. Maravilloso. Exacto. Creo que ya tenemos algunos mensajes, nos está mandando el señor productor, así que demos la lectura a los mensajes que han estado llegando. Por ejemplo, dice, ahí está, dice Luz Adriana Cepeda González, dice, hola, buenas noches, esperando comiencen los doctores. Les felicito por su trabajo ardo, gracias. Gracias. Por compartir, gracias por permitir actualizarnos, quiero participar para ganarme libre. Saludos desde Aguascalientes. Saludos hasta Aguascalientes. Saludos hasta allá. Yolanda Martínez dice, hola, buenas noches, lista y en primera fila para aprender de sus conocimientos. Dios bendiga a toda la comunidad homeópata. Te felicito por tu gusto tan exquisito. Gracias. Exacto. María Eugenia Segura dice, hola, saludos desde Costa Rica. Saludos. Saludos María Eugenia hasta allá. Costa Rica. Exactamente. Lucas Loki Márquez dice, excelente noche doctores, gracias. Gracias. Gracias Lucas, un fuerte abrazo. Verónica Venegas dice, buenas noches, quiero participar por el libro. Muy bien. Claro que sí, Vero. Ya estás anotada. Graciela Méndez dice, excelente noche, maestro, un placer estar nuevamente compartiendo sus conocimientos de tan especial manera. Gracias, abrazos y bendiciones. Gracias. Gracias, buenas noches también para Graciela. Juan Carlos Ballinas dice, buenas noches, saludos desde Chiapas. Saludos. Saludos Juan Carlos, un fuerte abrazo. Nelly Elvia de la Cruz dice, buenas noches, mi nombre es Nelly Treviño de Monterrey. Es un gusto verlos, no me pierdo sus pláticas. Gracias. Gracias Nelly, gracias, un fuerte abrazo. Carlos Castillo también dice, buenas noches doctores, saludos, presente. Saludos. Saludos, muy bien. Bien, Noé de Jesús Santiago dice, buenas noches, presente, claro, buenas noches, Noé, un fuerte abrazo. De la misma manera, otro saludo para Marvin Atencio que dice, buenas noches desde Costa Rica. Saludos. Gracias Marvin, gracias, un fuerte abrazo. Centro de Diagnóstico para el Trabajo, saludos desde Tulancingo Hidalgo, soy Alan Luquin. Un fuerte abrazo, Alan. Gusto en saludarte. Carlos Castillo, buenas noches. Entonces, pregunta, ¿cuándo hacen el curso de toma del caso? Vamos a organizar la parte de los cursos, seguramente para inicios del 2024, estaremos en ello. Sí, seguramente así será. Bien, Rubí Barbosa dice, buenas noches, un gusto como siempre escuchar los maestros. Gracias Rubí. Tere Cobos dice, buenas noches doctores. Buenas noches Tere. Gracias Tere. Rosa Isela, buenas noches maestros, ha sido un gusto escucharlos ya dos años y cuando me es imposible los veo en grabación y en Spotify. Saludos desde Monterrey, Ros, postdata, cuenten con los empalmes. Tú, muy bien. Te van a mandar tus empalmes. Mira, fíjate, fíjate, precisamente hoy, precisamente hoy, mi bebé hermoso me llevó a desayunar. Yo, pues, supuestamente, pues ya ven que estábamos haciendo unos detalles aquí en la escuela, ¿no? Y me iba a venir a abrirle a los albañiles, pero mejor les mandé un mensaje y les dije, pues son albañiles, ¿me entiende, no? No, es, vamos a hacerse al lunes, hoy no trabajamos. No voy a ir a la escuela, háganle como quieran, ¿no? Entonces ya, mi bebé tenía algunos pendientes y ya dije, bueno, la voy a acompañar, ¿no? Y ya yo le dije, ¿quieres que te acompañe? Y me dijo, sí. Entonces ya, me dice, me dice, me dice, porque tenemos que ir al banco. Y yo le dije, ¿por qué mejor no vamos al otro banco? Y ya ella me dice, ¿quieres ir al menudo a desayunar, verdad? Me adivinaste el pensamiento, ¿no? Entonces, ¿a dónde fuimos a desayunar? ¿A cuál menudo? Al menudo de ahí de Avenida Guadalupe, supongo. A la estancia. Ok, ajá. A la estancia, el que está ahí por Avenida Guadalupe es Rafael Sancio y Patria. Entonces llegamos, ¿no? Una atención increíble, desayunamos un manjar. ¿Otro? Manjar de dioses. Ok. Un menudito ahí. Ay, bien sabroso. Y estaba bien sabroso hoy. Entonces salimos y nos vamos caminando al banco, porque el banco está enseguida, en la placita que está en la esquina. Ok. ¿No? Ya fuimos al banco, hicimos lo que teníamos que hacer, ya nos regresamos. Y me regresa a la casa, pues ya me iba a dejar. Y le habla la muchacha del hotel. Ok. A Liliana. Entonces ya nos fuimos al hotel. No me han autorizado en decir nada, ¿no? Pero si quieres ir al simposium, hay una lista de espera. Llama, anótate y ya te van a tomar los datos si quieres ir al simposium. Están juntando para ver si nos... Ya de hecho estamos viendo la posibilidad de cambiarnos de salón. Entonces, para que lo tomes en cuenta, si quieres ir todavía este año al simposium. Entonces, pues vimos lo del hotel, nos regresamos a casa. Y mi hija me dijo, ¿vamos a comer algo sabroso? Pues, ¿cómo no? ¿Qué se te antoja, no? Pues, X, ¿no? Pues... ¿Dónde crees que terminamos? No, pues ni idea. Voy a decir otra marca, ¿no? Fuimos al Italianis. Ok. Bien, sabroso. ¿Por qué? Déjame decirte por qué parte de lo del tema, ¿no? Porque ya en Italianis, ¿no? Estábamos con la ensalada. Yo normalmente les voy a recomendar que pidan una ensalada César con camarones. ¿Por qué? Porque los camarones que utilizan para ponérselos a la pizza, se los ponen a la ensalada. Y sabe buenísimo, buenísimo. Es otro rollo, ¿no? Y entonces ella me dice, fíjate que hablé, no me dijo con quién, no sé si directamente a la carnicería donde venden esas cajitas que te platiqué en el aeropuerto. En el aeropuerto hay una carnicería que vende unas cajitas con unos cortes de carne, los empalmes y otras cositas. Entonces tú llegas, la compras, agarras tu cajita y te subes a la vía. Sí. ¿No? Entonces Liliana ya investigó en la carnicería que si nos juntamos varios y compramos 10 kilos, nos las mandan. Ok. ¿No? Entonces, vámonos anotando. Pues vámonos anotando. Entonces, eso es lo que estaba diciendo. Yo decía, sí, Ros, en más, mira. En una de esas, en una de esas, vamos por ellos, doctor. ¿Cómo lo ve? Pues sí. En una de esas. En una de esas. Si se juntan los 10 kilos, vamos. No, muy bien. Si se juntan los 10 kilos, nos los mandan. Ah, ok. Pero si no los juntamos, entonces vamos. Entonces nos damos la vuelta. Allá le queríamos a los. Sí, sí, ya se anotó el señal productor. Exacto. Ahora, ¿nos vamos en avión o nos vamos en autobús o nos vamos en coche? Pues, pues en lo que sea, en lo que sea. Sale pues, sale pues. Entonces, vamos a ir viendo, ya dijeron, eh. Vamos a ir viendo y les voy a avisar con tiempecito. Nos vamos a ir a Monterrey. Muy bien. Adriana Vera dice, buenas noches profesores, ya listos escuchándolos. Muchas felicidades por su aniversario y por compartir sus conocimientos. Gracias. Gracias, Adriana. Amanda Micaela Rivero, buenas noches, doctor Belisario Domínguez y Francisco Vidales. Gracias. Gracias, Amanda. Fuerte abrazo. Lourdes Sánchez Montes, buenas noches maestros, gracias a ustedes y por todo lo que nos enseñan. Mis pacientes están realmente mucho mejor y yo también. Qué bien, qué bien. Gracias, Lourdes. Un fuerte abrazo. Bueno, Jacqueline Tamayo dice, buenas noches, saludos desde Morelia. Saludos, Jacqueline. Un fuerte abrazo, hasta allá está la bella Morelia. Carlos Plasencia dice, buenas noches, saludos desde Guadalajara, muchas bendiciones y viva México. Viva México. Claro que sí. Elisa Silva, buenas noches, saludos desde Morelia. Gracias, Elisa. Un fuerte abrazo. Gracias. Luz Ainé Huitzilín dice, hola, buenas noches, mañana inicio mis clases con ustedes. Ah, sí. Muy bien, Lourdes. Te felicito por tu gusto tan exquisito. De hecho, déjame platicarte que el sábado, un grupo hermoso, ¿no? Un grupo fabuloso. Pero déjame decirte que yo, te iba a decir, en la vida real, soy bien serio. Soy introvertido y bien penoso. Ok. ¿Verdad, doctor? Ajá. Entonces, déjenme decirles, déjenme presumirles, porque en realidad les voy a presumir, el salón inteligente que utilizamos para las clases del sábado, ¿qué tal está? Muy bueno, muy bueno, está especial. Un día hay que sacar una foto y mandarse, ponerla aquí, publicarla para que vean los salones inteligentes que tiene la escuela. Tenemos, o sea, sí, dos, dos, tenemos tres ahorita, sí que están súper, súper increíbles. Ajá. O sea, tienen un equipo de vanguardia, están muy nuevos y están fabulosos. Ya voy a preguntarles a alguien de los de primero del sábado, ¿qué les pareció? Exacto. ¿No? ¿Qué les pareció? Entonces, para este martes y jueves, pues de la misma manera, pues los salones virtuales que utilizamos también están exquisitos. Y los barrios que les van a tocar este cuatrimestre, mi respeto. ¿Verdad, doctor? Exactamente. ¿Vas a estar en primero? En primero, sí, así es. Así es. Mis respetos, mis respetos, este cuatrimestre son muy buenos. Muchas gracias. A mí me mandaron a clínica. ¿Ok? No, a recordar viejos tiempos viendo pacientes. Me quieren poner a trabajar. Ok, está bien, doctor. Está bien. Berta JB dice, buenas noches, saludos desde Guadalajara. Maestros, gracias por sus enseñanzas. Gracias. Gracias, Berta. Hermán Falla, buenas noches desde Pereira, Colombia. Saludos hasta allá. Saludos hasta allá, hermano. Elisúa asegura, buenas noches, doctores. Saludos y bendiciones para ustedes. Gracias por compartir. Aprendo mucho de ustedes y quiero participar y ganarme ese libro, que sería un privilegio tenerlo. Gracias desde Puebla. Déjame decirte que ya se agotó. Es correcto. Solo, solo, solo. ¿Cuántos quedan? No me fijé, pero no me acuerdo si después de este quedan tres o nada más quedan dos. Y será, exacto, será. Como habías comentado, para las rifas semanales, ¿no? Y después estaremos ya mandando imprimir la... La segunda edición. La edición especial. Que déjenme, déjenme compartírselo. No me han autorizado, todavía no hemos así apretado la mano, ni firmado, ni nada, ¿no? Y ustedes saben que, pues cuando ya no, cuando no está seguro, pues no está seguro. Handler, el año pasado nos regaló este botiquín de muestras médicas, ¿sí? Y nos lo regaló para utilizarlo aquí en la escuela con los alumnos. Y pues déjenme decirles que, pues después de lo de la pandemia y todo, pues no habíamos tenido grupos presenciales hasta ahora en primero. Todos, todos, la mayoría están en línea. Entonces, este es el primer grupo presencial que tenemos después de la pandemia. ¿Verdad, doctor? Sí. Entonces, pues técnicamente no le hemos dado... Pues están nuevos, ¿no? Están nuevos. Entonces, quiero o me gustaría que el señor productor piense una manera o una forma para regalárselos a ustedes que nos ven, para premiar su fidelidad, ¿no? Para diciembre, para dárselos de regalo de Navidad. Ok, muy bien, perfecto. Entonces, para que vayan participando, a lo mejor la dinámica es semana por semana, vamos a decir una palabra y a lo mejor en diciembre se las vamos a preguntar, ¿no? Y el que tenga todas las frases o a lo mejor toda la frase completa, pues son los que entran y participan para que nosotros les regalemos este botiquín. Perfecto, muy bien, muy bien, perfecto, ahí está, muy bien. Vamos a continuar ahorita un ratito con los mensajes para seguir hablando de este maravilloso medicamento de Ignatia, ¿no? Y le decimos a... Adolfo, Adolfo, Oñate, ajá. Oye, pues discúlpame, pero pues lo regalé, ¿no? Lo rifamos, exactamente. Se los regalé, entonces aquí vamos a ver a Hasler, ¿no? Aquí vamos a ver a Hasler, nos va a acompañar por lo menos de aquí a diciembre. Exactamente, sí, así es. No nos patrocine, es de amigos, es de compas. Así es. Ojalá nos patrocine, ¿no? Pero ahorita es de amigos y vámonos, hay que apoyarnos, ¿no? Claro. Porque ahorita hay que apoyarnos y la verdad, si ustedes están pensando en adquirir medicamentos, yo, yo en lo personal les recomiendo Hasler. Exacto. ¿Sale, doctor? Así es, así es. Bien. Y aprovechando los comerciales, espérenme, doctor. Ah, ok. Miren, este es de mi amiguito. Ok. Fíjense que cuando nosotros estábamos allá en Europa, ¿no? Yo estuve allá en la escuela del George B. Tulkas en Atenas, Grecia, y mi roomie, mi compañero de cuarto, se llama José Luis Becerra. Y José Luis Becerra es uno de los creadores, ellos eran un grupo que se llama Gama Rojo, y ellos hicieron un repertorio, ese repertorio lo ha utilizado mi papá desde siempre y es el repertorio que utiliza mi papá en sus consultas y para guardar como sus expedientes. Entonces, si ustedes están pensando en adquirir un repertorio, yo les recomiendo Quicken, no nos pagan nada, no nos patrocinen, pero 100% recomendable para Windows. Si es para Mac o para las iPad, es el síntesis. Ok. ¿Sale? Entonces yo les recomiendo este, búsquenlo, búsquenlo ahí en internet, para que ahí les den como los datos, ¿sale? Exacto. Es de amigos, es de compa, ojalá nos patrocinara, pero pues... De hecho, vamos a ver, vamos a ver si lo podemos tener con un stand en nuestro simposium. A ver si se deja, porque pues de repente se pone medio difícil el doctor Pepe Becerra, pero en una de esas, en una de esas acepta y con mucho gusto está por allá con nosotros. Sí, sí, claro. Bien, pues, decíamos que Ignatia tiene muchos problemas físicos a nivel neurológico. Fíjate, hablando de comida, ¿qué te parece si hablamos de la dieta exquisita de Ignatia? Ignatia tiene un deseo... Ajá. ...café y cigarro. Exacto, así es. Ignatia es uno de los medicamentos que, si no toma café, le puede doler la cabeza. Exacto. ¿De acuerdo? Exacto. Café y cigarro. Entonces, cuando yo veo a alguien preparándose su café en la mañana... ¿Sí? Casi, casi sacando su cajetilla de cigarros y digo, ¿y la Ignatia qué hora hace? Sí, sí, sí. No, no, espérame. Pero la va a acompañar con un pan de centeno, dice la materia médica. Ajá. Señor... El señor Wiñowski dice que son las tres cosas favoritas de este medicamento. El tabaco... El café... El tabaco, el café y el pan de centeno. Ajá. Entonces, no sé cuál sea el pan de centeno. Ok. ¿Aquí habrá pan de caja de centeno? Sí, 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 en algunos, bueno, en algunos supermercados lo tienen, lo tienen en el área precisamente donde está el pan, ¿no? Hay algunas marcas, hay algunas marcas, seguramente has visto una marca de pan de caja que se llama Orowitz. No. Bueno, Orowitz tiene varios tipos y el de centeno es uno de los que tiene. Así es. Para probarlo, para probarlo, voy a probarlo, me voy a sacrificar, voy a desayunar, ya no voy a decir desayuno continental. No. Vamos a dar un desayuno ignatiesco. Ignatiesco, muy bien. Café, pan y cigarro. Y cómo no. Muy bien. De hecho, el cigarro también es una de las cosas que puede llegar a aborrecer. Sí, pero con el dolor de cabeza. Ajá. Ignatia tiene este deseo por el cigarro, pero si tiene cefalea, es cuando tiene la aversión al cigarro y le molesta el cigarro. Ajá. Ok. ¿Un otro humor? Aborrece. Aborrece el cigarro. No tolera ni el olor, mucho menos el sabor del tabaco. Ajá. Entonces, esa es parte de la diferencia. Perdón. Es algo que los diferencia entre ambos. Ignatia, en cierto punto, sobre todo en la mañana, puede desear el cigarro. Y natural humor lo aborrece. Esas serían como las diferencias. Entonces, natural humor también tiene deseos por harinas, pero no técnicamente como el pan de centeno, sino más como harinas, vamos a decirlo así. Sí, 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 el panecito dulce. El panecito dulce. Entonces, cuando yo les digo, ¿qué prefieres? ¿Una bolsa de papas con limón? O un café. Y si me dices café, sé que es más seguro que necesites Ignatia que natural humor. Claro. ¿Verdad? Exacto. Esa sería una de las diferencias. Natural humor tiene este deseo por la sal. Que le echa la comida, le echa sal a la comida sin haberla probado. Ajá. Ignatia, no. Y no le gusta el limón. Ok. De hecho, no nada más el limón, tiene cierta versión por la fruta. Ajá. Ignatia. No, 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 no es muy amante de la... Ignatia, sí, la busca. Ajá. Es más, ¿ustedes por qué creen? ¿Por qué creen? Nosotros le echamos chile a todo. A todo. Ajá. Natural humor. ¿Y la Coca-Cola? Pues ni se diga. ¿No? Porque al final de cuentas, natural humor anda en esta búsqueda del sabor de la vida, ¿no? Que Ignatia la partió porque no la supo cuidar. Exacto. ¿No? Va. Sigue, doctor. Exacto. Sí, decíamos... Que me enamore y empiece a... Deseamos que estos síntomas neurológicos ya a nivel físico que tiene Ignatia, empieza con los tics. Ignatia tiene muchos tics, ¿no? En la cara principalmente, ¿no? En los labios de repente le llegan a temblar un poquito los párpados. Son cosas que Ignatia suele tener. De la misma manera que las contracciones y una de la parte principal de las contracciones de Ignatia, pues están en la espalda, como ya lo habías comentado. Exacto. Que de hecho son contracciones que mejoran haciendo la cabeza hacia atrás. Ajá. Así es. ¿Eso me recuerda alguno a colosíntis o magnesia fosfórica? Colosíntis es hacia adelante. Hacia adelante. Exacto. Así es. Magnesia es hacia atrás, ¿no? O sea, más o menos la misma posición. Así es. Y después de una pena, dice la materia médica para Ignatia, puede tener parálisis histérica, que se le conoce así, o anestesia incluso. Ajá. Como decías, se le adormecen las puntas de los dedos, o los dedos de la mano, alguna parte, alguno de los miembros puede tener estos entumecimientos después de esos problemas. ¿Me crees que yo alguna vez, o sea, yo he oído, me brilla? Me brilla. Ajá. O sea, ¿qué significa? No sé. Cuando te dice que te entume una pierna, ¿qué sientes? Como hormiguitas. Ok. Ajá. Ok. Pues a Ignatia le brilla. Ok. Así dice. Le brilla. O sea, te voy a decir por qué, porque Ignatia, cuando está en este estado de decepción o de alteración nerviosa, ve lucecitas. Ok. ¿No? Entonces, cuando se le entumece, tiene este entumecimiento, porque me volví a trabar. Le brilla. ¿Sí me explico? Entonces, si tú escuchas en una persona, es que me brilla el dedo. Ajá. Es Ignatia. Exacto. ¿Sí? O sea, me brillan los dedos. Ajá. Como Iti. Iti era Ignatia, güey. Ok. Ajá. Lloraba su casa, güey. Ajá. Estaba lejos de su casa. La extrañaba y había perdido su nave espacial, ¿no? Ajá. Entonces. Y le brillaba el dedo. Le brillaba el dedo. Ignatia, güey. Exacto. Ahí está. Muy bien. Y encontramos el medicamento de Iti. Exactamente. Muy bien, muy bien. Otro de los puntos importantes, decíamos, la cabeza. Para Ignatia es muy importante. Estos dolores de cabeza, Ignatia suele sentir un clavo. Así dice la materia médica. Un clavo que está, pues, entrando a la cabeza, vamos a decirlo así. Y Ignatia transpira mucho de la cabeza, pero en especial los labios. Como nosotros. Los labios. Son lo que le... Sobre el labio. Sobre el labio. Sobre el labio. Sobre el olor de la boca. De hecho, Ignatia marca que tiene la sensación de mucho sudor, ¿no? Sobre todo en la parte superior del labio. Pero en realidad, suda. Suda en general o es seca. Así es. O es seca. Cualquiera de esas dos opciones. Te iba a decir otra cosa, pero se me fue el labio. Bueno, de mientras les voy comentando en lo que te acuerdas. Que decíamos que Ignatia es uno de los principales medicamentos para los asuntos de las penas, de las decepciones, ¿no? Sí, sí, sí. Pero cuando ha pasado el momento agudo, pero todavía se requiere Ignatia para estas pacientes o estos pacientes, es porque esa pena o ese conjunto de penas los llevó un poquito a volverse amargados y a volverse duros, cerrados, ¿de acuerdo? De hecho, en el caso de las mujeres que requieren Ignatia ya de manera, no de manera aguda porque acaban de tener esta decepción o esta pena, sino después de un tiempo, es porque en la cara empiezan a presentar irsutismo. O sea, les empieza a crecer vello facial en lugares donde no debería de crecer ese vello. También ese síntoma lo tiene Natural Moore. ¿Cuál sería la diferencia? De hecho, marca algo sobre el seño. Ignatia y Natural Moore marcan algo sobre el seño. Ignatia va a sudar sobre el labio y sobre las cejas. Y su dolor de cabeza o su neuralgia va a ser en la frente o sobre la ceja. Ok. ¿No? Con esa sensación punzante. Sí, como un clavo. Como un clavo, como una punzada. Como dicen, es una punzada, es un dolor punzante. Así es. No pulsante, de pulso. ¿No? El del pulso es así. Y de hecho, puede decir, yo lo he escuchado algunas veces en el consultorio, de que llegan y te dicen, es que tengo la sensación como que se me está inflando la cabeza y pum, como que me va a estallar. Ok. Ese dolor de cabeza también es de Ignatia. Ajá. ¿No? Entonces, cuando la razón de la consulta es ese dolor de cabeza, o sea, y escucho así tal cual esa narrativa, digo, no le busques. Ya no me digas más, no me digas más, no me confundas. Y Ignatia. No me confundas. No me confundas, ¿no? Exactamente. Si les lloran en el consultorio, así un llanto de Ignatia, así te... Sí, también después de una pena, Ignatia puede tener ataques de tos. En el pecho marca este tipo de síntoma. Casi con la sensación de... En más, fíjate, si te acuerdas que nosotros tenemos un conocido, tenemos nosotros un conocido que tenía una novia en un pueblo. Ajá. Y lo terminó, creo, ¿no? Y después le daban como ataques de tos, ¿te acuerdas? Sí. Así como ataques de tos, así como espasmódicos. Ajá. Eso era de Ignatia, ¿vale? Sí, exactamente. Exactamente. ¡Ale, vale! Hasta ahorita me cayó el 20. Ándele, ya, ¿eh? Hasta ahorita me cayó el 20. Bueno, más vale tarde que nunca. Exactamente, así es. Otro signo importante de Ignatia, aparte de estos ataques de tos a nivel del pecho, dice la materia médica, son estos suspiros. Estos suspiros, estos suspiros que parece que está sollozando, parece que, parece que terminó de llorar hace un rato, pero todavía está en el sollozo, ¿no? Y entonces le vienen todos estos, estos suspiros. Ese suspiro, ese suspiro es parte de lo de la depresión, esa es parte de la tristeza, déjame decir. Exacto. Que dice, cuando nosotros por alguna razón, a lo mejor ocupaba Natrum Mur, ocupaba Fosfóricum Nacidum y se nos hizo más fácil darle Ignatia, ¿no? Va a tener esta decepción con esta respiración suspirosa, agravada, y tú le preguntas, ¿ya se había sentido así antes? No, es la primera vez. Entonces se está experimentando el medicamento que estamos prescribiendo. Esa es una de las características. Así es, exactamente. Pero si hay una regresión de síntomas, vamos bien. ¿Qué sería una regresión de síntomas? Que te digas que yo ya lo había tenido cuando tenía 16 años, que yo tenía una novia en la secundaria, que me terminó y casi pierdo el cuatrimestre, ¿no? Ajá, exactamente. Ok, entonces es una regresión de síntomas, vamos bien. Ajá. Pero si te dices que yo nunca había sentido eso. Ajá. Es la primera vez y lo siento después de tomarme el medicamento, entonces es cuando nosotros debemos de tomar la decisión y la elección de darle el medicamento complementario que sería Cúculos. Ok. ¿No? Y vamos, no lo digo yo, lo dice Viñosky y ahí está en la materia médica, a mí no me crean, vayan y leanlo. Exactamente. ¿Sabes? Exactamente, es importante que hagamos trabajo de investigación. Por último, Ignatia tiene muchos problemas de sueño también, tiene insomnio después de la pena, no puede dormir, está dándole vuelta al asunto constantemente. Ahora, déjenme decirles, déjame suspirar primero, déjame recordarme de todos esos ojos bonitos, bueno, no más de unos, de un par, ¿no? De un par, no más de un par. Por si no después me van a regañar. Exacto, exacto. Tengo permiso solo para un par, y además, como dijo Osiris, déjenme decirles, Osiris llega un día, me hizo un comentario y yo le dije, mira, esto es como, si el diablo a mí se me presenta y me dice, pídeme lo que quieras y el precio es tu alma, pues es algo que no puedo vender porque no me pertenece. Mi alma le pertenece a Dios y él es el único que puede disponer de ella, ¿no? Lo mismo mi corazón, mi corazón ya tiene una dueña. Entonces, ella es la única que puede disponer de él. Yo ya se lo regalé y es algo de lo que yo no puedo disponer. Entonces, así de que me enamore de otra persona, no lo creo, ¿no? Exacto. Y ni modo diablo, pues, pelas, ¿no? Entonces, mi corazón ya lo regalé, ustedes discúlpenme. Ajá. A lo mejor lo tienen ahí arrumbado en un refrigerador, no me importa, ¿no? Pero ya está seguro, ya está bien. ¿No? Mal uso no le van a dar. Exactamente. A lo mejor pasa frío, pero mal uso no le van a dar. ¿A qué voy? Ignacio es exactamente igual. Ajá. ¿No? O sea, todo su trastorno es este, este enamoramiento, ¿no? Todo este enamoramiento, su lumbargia, su lumbago, sus dolores de piernas, sus contracciones es después de... La pena. La pena. Exactamente. O sea, un duelo, una pérdida. ¿A qué voy? Estábamos con el desvelo. Díganme, ¿quién no ha pensado en las muelas de Dios sabe quién? Ajá. ¿No? Como dicen por ahí, díganme, ¿quién no le ha dedicado? Una a alguien, vamos a decirlo así. Ajá. ¿No? O díganme, ¿quién no se ha acariciado? Pensando en no sé quién, ¿eh? Ok. Ese es de Ignatia. De hecho, Ignatia tiene, en el aspecto sexual, que ya me brinqué tantito, pero normalmente es en la noche, por eso es el desvelo. Y como decía Mario Gilberto Parra, pues no hay insomnio que aguante tres puñetas. Ajá. Así decía Mario Parra, ¿no? Entonces, este medicamento tiene esta excitación sin erección. Ah, chinga. Pues así lo tiene, ¿no? Entonces, en las damas es esta como euforia, vamos a decirlo así, o histeria, que es parte de lo que yo no entiendo, sin seco, vamos a decirlo, seco, ¿no? O sea, seco, punto, se acabó. Entonces, como Nux Vómica, en algunas materias médicas nos dicen que es un medicamento que no se debe de prescribir en la mañana porque agrava. Ignatia es uno de los medicamentos que no se debe de prescribir en la noche, porque les va a dar una sensación como si estuvieran dormidos. Ok. Como si estuvieran en un sueño, ¿no? Así lo marca, así lo dice, ¿no? Y por experiencia, cuando están en un duelo, cuando estamos en un velorio y alguien que está comenzando a estudiar homeopatía no les pregunta cómo te sientes, ¿no? Porque para un duelo, para un velorio, nos puede servir hasta árnica. O sea, árnica va a estar lleno en un rincón y tú te vas a querer arrimar a consolar o a darle el pésame y te va a decir, no, no, estoy bien, no me toques, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. No, no le gusta que lo haga. ¿Cierto o falso? Sí, cierto. Y es este shock, ¿no? Emocional que no, que no, no tolera y todo está bien, todo está bien, no pasa nada. Ignatia, en estas situaciones, con natural humor, van a estar en una esquina contándose chistes. Ok. Van a estar alternando risa con llanto, ¿no? O van a tener un comportamiento infantil, dice la materia médica, ¿no? O sea, van a estar en un rincón contando chistes, en la guasa, vamos a decirlo así, donde es un lugar que deberían de tener seriedad. Exactamente. Entonces, ustedes discúlpenme por mis estados de Ignatia, por esta infantil y burlarme de cosas que no deberían de burlar. Entonces, pero ya me la voy a tomar, ¿eh? Ya me la voy a tomar. Muy bien, perfecto. Sí, ¿cierto o no? Sí, es correcto. Entonces, ya saben, si tienen, si van al velorio y están practicando, se llevan su Ignatia y la dana de estajo, chica su madre. Y uno les dice, ay, me siento como si estuviera soñando. Y yo, ay, dame dos. Su cóculus, papi. Su cóculus, para eso es cóculus. Le quitas ese estado de sensación de un sueño. Ok. ¿Sale? Muy bien. Perfecto. Bien, pues, hemos llegado al final de nuestra transmisión. Creo que ha sido productor. Sí, sí, terminamos. Ah, nomás nos faltaba decir que cuando logra dormir Ignatia tiene sueños de agua, sueña que las olas del mar se le vienen encima. Ajá. ¿De acuerdo? Ese es lo único que nos faltaba. ¿Hay un medicamento? ¿Hay un medicamento que no puede caminar por las calles porque tiene la sensación que los edificios se vienen encima? Ajá, es Argentum Nitricum. Argentum Nitricum. Argentum Nitricum, así es. Muy bien. Creo que ya tenemos al ganador del libro de esta semana. Ahí está mostrando el señor productor. Dice Elisúa Segura. Buenas noches, doctores. Saludos y bendiciones para ustedes. Gracias, Elisúa. Hasta Puebla se va este libro el día de hoy. Elisúa, por favor, mándame un mensajito a mi teléfono, a mi WhatsApp. Ahorita lo va a publicar el señor productor para que me mandes tu dirección completa con tu código postal. y un correo, una dirección de correo para que durante la semana pueda yo enviarte este libro y lo tengas en la puerta de tu casa en unos cuantos días más. Muy bien. ¿De acuerdo? Bien, perfecto. Pues bueno, hemos llegado, les decía, al final de esta transmisión. Para mí ha sido un gusto estar nuevamente con todo el auditorio. Gracias en verdad por todas las muestras de cariño que hacen para el doctor y para mí. Gracias también a nuestro señor productor, el señor Raúl, que nos sacó en tiempo y forma en punto de las 8 de la noche. Y gracias, Javier, por la invitación que me haces todos los lunes a estar aquí contigo, te dejo para que despidas la transmisión. Ok. ¿Cómo le vamos a hacer para los 10 que nos van a acompañar el 18 de septiembre? Híjole. ¿Ya pensaron? Hay que darle signatia para que estén como en un sueño y crean que los llevamos o no los llevamos. Nada, te trastabas, nada, nada. Sí, sí, los vamos a llevar. Sí, sí, sí. Yo creo que podríamos anunciar el próximo lunes qué es lo que podemos hacer. Ah, muy bien, perfecto. O a no ser que ya tenga el señor productor algo. Sí, dice que está maquinando ahí. Y en la mente perversa del señor productor. Algo está maquinando. ¿Ya no tiene tos? Sí, ya no tiene tos. Ya se le quitó la pena. Ya se le quitó la pena. Bueno, muy bien, muy bien. Fíjense, déjenme decir muchas gracias Raúl, gracias don Belisario. Gracias. Gracias a ti que nos acompañas y que te entretienes un ratito con nosotros. Espero que te hayas divertido el día de hoy y hayamos aprendido algo nuevo. ambos. Déjame decirte que en una videocharla de Fósforo, que me sé un chorro de historias griegas, pues allá anduve y no había nada más que hacer, a veces más que oír historias. Ahorita, solo ahorita, por el tema, recuerdo el banquete de Platón. Ok. En el banquete de Platón, en parte de la narrativa, voy a hacerte una síntesis, voy a hacer algo breve. Dice que en la antigüedad nosotros como humanos estábamos completos, no necesitábamos nada, absolutamente nada. Nuestro cuerpo eran dos cabezas. Teníamos cuatro brazos y tenemos cuatro piernas y estábamos totalmente integrados, no necesitábamos absolutamente nada. Pero resulta que nos empezamos a sentir como los dioses y nos empezamos a sentir como especiales, porque estábamos realmente enteros y completos. No teníamos depresiones, no teníamos dolores, no teníamos necesidades de absolutamente nada. Nos rebelamos y le hicimos la guerra a los dioses. Los dioses en castigo nos dividieron. Nos dividieron en dos. Y desde ese instante y desde ese momento yo ando siempre en búsqueda de mi mitad. Entonces, si tú crees que tienes una media naranja, no te equivocas. En algunas ocasiones, esporádicamente, el destino nos da la oportunidad de conocer esa parte que nos hace falta. Y a veces nosotros con el simple hecho de mirar a los ojos, a esta mitad podemos verle el alma que es similar a la nuestra. O esa mitad puede ver a través de nuestros ojos que es esa mitad que le hace falta. Si tú por alguna razón ya encontraste esa mitad que te hacía falta o que te complementa más o menos, cuídala, porque está en peligro de extinción. Pórtate bien y corresponde el amor que los dioses te quieren quitar, porque ellos van a buscar el mínimo error para volverte a desprender de esa mitad que ya encontraste. Entonces, pórtate bien. El amor existe, pero no has encontrado, tal vez, la persona adecuada. Y si ya la encontraste, te vuelvo a repetir, cuídala. Mi nombre es Francisco Javier Vidales, soy director de la Escuela de Homiopatas Puros. Gracias, Dios mío, por haber encontrado el amor en la homeopatía. Nos vemos en nuestra próxima videocharla. Adiós. Hola, friends. I am coming to Guadalajara, Mexico. Once again, I will be coming on 9th of November and I will give seminar till 12th of November. The topics which I am going to discuss this time is autoimmune disease. In autoimmune disease, I am going to identify various kinds of autoimmune disease, its management, video cases, therapeutics of remedies that are commonly used in autoimmune diseases. The second topic that I am going to discuss over there is oncology related to terminally ill cancer patient, what we call as palliative oncology. I will be showing you some video cases discussing materia medica of cancer remedy, discussing the management of cancer patients in terminal stages along with the diet and nutritional advice. So friends, please spread this message to all the friends in homeopathic community and do come all over again to attend my seminar which is organized by homeopathic poros, the very oldest homeopathic school in Guadalajara, Mexico.